Hola gente de Youtube, espero que estais López super bien, como podéis ver por aquí han salido ya los desafíos de Deadpool y la tienda de Deadpool Han metido también un vídeo que vamos a ver en un momentito, son como 20 segundos así que lo vamos a ver Pues ahí lo hemos visto y que se me ha olvidado presentarlo, aquí estamos con Curro y con Raúl Hola, hola Y bueno vamos a darle ya una partida Como podéis ver Curro ya se ha comprado algo Hombre esto está guapísimo Y de repente mira para atrás el mío, mira para atrás el mío Y también han metido ese baile que se llama motillo y han metido ese baile también No nos ha dado tiempo a verlo El mío transversal es que no se equivocan Vamos chicos Vamos chicos Bueno, vamos a intentar ganar Nos vamos a ir al yate El yate Mira el yate como es chavales Quédate que no me ha cargado Mira el yate Espérate Curro Mira el yate Me da que toda esta partida vaya al yate Esa es una mea Hombre ¡Ostia el autobús! Todos van en el yate Pero seguro que hay vos mira Mira el autobús Eo O Sevilla chaval Mira un desafío del yate de Deadpool Visita el yate de Deadpool al final nos dan a Deadpool yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo como nos den a Deadpool así de gratis te lo juro, si lo que tengan en el pase de batalla es como pisos picados en la temporada 2 youtube esto la gente que está cayendo está guapísimo el yate bueno, y ahora que hay que hacer es que yo, esto parece pisos picados en la temporada 2 ¿para qué pasa? ya, ya, relaja ay, ay ay, mira, Midas tiene Midas tiene la carneta de Deadpool vale chicos, nos hemos hecho un desafío de Deadpool ay, que asco, es que está llena de Deadpool ¿cómo que hombre? ¿qué es? ah, es un tío ayúda, ayúda, ayúda ayúda, ayúda, ayúda ah, ¿qué ha pasado? otra, esto es imposible eh, visitas ya de Deadpool completado vamos a la otra, rápido a ver, vámonos a la cara a ver si nos han dado ya a ver si a mí no, a mí no me van a la pero, bueno, lo mejorito lo dan así de jaja de risa jaja 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 si me lo dan, me pongo yo jaja 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 arriba España we, we mixto de estilo libre ¿cómo? ¿eso qué? eh, mixto de estilo libre ¿qué? mixto de estilo libre a mí me han dado también eso a mí también a mí también me lo han dado verás que me dan a Deadpool también y verás y vámonos a los de los desafíos es verdad aventura de sky no aquí no ponen a ellos meterse en el ordenador no 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 aparece nada no aparecerá y que desafíos falta bueno nos hemos hecho sí no tengo las pistolas que también no estarán pero te lo voy a buscar yo Es que pone encuentre a las dos pistolas de Deadpool. ¡Eh, mira, sí, sí! Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. ¿Qué dice, qué dice? No, no, este... Hostia. Buenísima. Mira, yo ya sé dónde están. ¿Dónde? Pero tienen que estar en el mapa. Ya, ya. Pues venga, vamos, dale a Listo. ¿Dónde, dónde? Dale a Listo. Chavales, nos vemos, rápido, dale a Listo. Que no están en el mapa, que están en el pase de batalla. ¿Dónde están? Abajo de mi ánculo. Que no, que todavía no me aparece, todavía no me aparece. Abajo de la mesa. ¿Abajo de la mesa? Que sí, abajo de la mesa de desafíos. No, no me aparece. No me aparece. Pues está ahí, eh. No me aparece. ¿Y el otro? ¿Y la otra pistola? A ver, espérate. La otra pistola... ¿Es la del mi ánculo? Ah, sí. Pero no me aparece. Vamos a darle otra vez, yo qué sé. No, es que no sale. No, es que no sale. No, es que el nota no la ve. Tampoco. Espérate. Que lo voy a ver bien, Curro. Espérate. Ok. No, hay que esperar más Curro, creo. Pues vamos a otra. A ver, vamos a ver. Dale, Curro. Dale, Curro. Ahí está Curro con su motillo. ¡Eh! Este es más nuevo. A ver. Vamos, chicos. ¿Dónde está? Está en mi ánculo. ¿Quién me aparece? Entonces, ¿dónde hay que caer? Pero que uno en la otra partida tenía la King de Deadpool. ¿Cómo? ¡Esta ya tiene! ¡Esta tiene la King de Deadpool! ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. ¡Esta ya tenía la King de Deadpool! ¿Cómo que la tenía? Que la tiene. Ah, bueno, la tiene. Es que, del dicho, la tenía. Y yo, ¿ahora no va a caer nadie en los otros sitios? Es que no aparece. Es que, tenemos que buscar dónde está la pistola. Es que tiene la Deadpool, ya. Raúl, ¿sabes dónde están las pistolas? No, es que este tiene ya Deadpool. Ah, aquí no tiene a Deadpool. Ha ido al yate. Al yate. Va al yate, va. Vamos al yate. Va, hay mucha gente al, al de este, a la agencia, eh. Je. No, pero, este, este no te va al yate. ¿Dónde cae entonces? Yo voy a la agencia. Avisale a él. A la agencia. Ahora busco una pistolita guay. Yo miro el vídeo del rato. Vale, ya. Ha cogido el helicóptero. Aterrizado. Aterrizado. Tela, eh. Esto es tanta gente. Joder, voy. Ha cogido el choco. Madre, madre, madre. Váyala. Brum, brum. Váyala. Ay, que me, ay, que me remata el con. Eh, eh. Ya sé cómo conseguir a Deadpool. El compañero tiene a Deadpool. Ya, porque te transformas. ¿Cuándo? Yo voy a conseguir también a Deadpool. A ver. A ver, Raúl, a ver. Ya, aquí. Mi tarjeta, por favor. ¡Ea! No, que no soy Deadpool. ¿Por qué? ¡Ea! ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo? Mi tarjeta, Raúl. Tampoco soy. Espérate. No, me he teletransportado. Ya podéis ir a por mi tarjeta. ¿Estás viendo? Sí, sí, voy. El compañero, ¿cómo tiene a Deadpool? Ah, es que estoy viendo que me quedan 40 segundos. Ah, que está arriba. Sí. ¡Buena! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡No se me ha roto! ¡No! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto! Lo siento, Mario. ¡Eso es imposible! ¡Ayuda! ¡No, se me ha roto! ¡Esto es imposible! ¡Esto no se hace... ¡Ay, que está! Como el compañero tiene a Deadpool. Es que no sé. No entiendo, Mario. Muerto. ¡Ay, casi! Sí. Es que no sé. Es que va a estar lagueado, tío. Uy, voy yo, voy yo. ¿Cómo tienes? ¡Ah, voy a dar la otra! ¡Eh! ¡Que este ya tenía Deadpool! ¿Que se ha transformado? What the fuck? ¿Vas allá, te transformas? ¿Y cómo me transformo? No lo sé. ¿Con la cabina? Vamos al yate y nos transformamos con la cabina. Chaval, esto es un lío. Espérate, espérate. ¡No, que este ya lo tiene! ¿Por qué se ha transformado en la cabina? Raúl nos está mareando. No, no. Raúl, me estás dando más a mi... No, hay dos yates. Hay dos yates. Se ha transformado y ya está. Y ya lo tiene. Es que lo voy a mandar. Es que, es que me está entrando, me está entrando cosas. Es obvio, tío. Es que no sé si lo vamos a tener, si no, si... Me está dando malas, malas... Malas pinas. No, está dando... Yo no lo voy a tener. No, está dando algo, chavales. Yo creo que lo que va a pasar es que tenemos que ir al yate, nos transformamos con una cabina porque cuando fuimos al yate, Raúl vio a uno en una cabina. Y ahí yo creo que te... Sí. Tú te irás a la lobby y ahora ahí te darán las pistolas, supongo. O sea, en plan, te aparecerán las pistolas. Mándamelo. Te lo he mandado. Y yo, ¿qué es tres? ¿Qué es tres y qué es cuatro? ¿Lo habéis pillado esa base? Vamos a ver. Yo, yo siempre me... Y yo, es que está guapo y yo la motito. Mira. Y yo, ¿pero por qué se une uno, tío? Tenemos que ponerlo para llenar. Porque estará en completar. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Míralo, topú. Y yo, Raúl a la cuenta. Sí, pues igual déjete que vais para allá. Y tanto. Pero es que el compañero se transformó en Deadpool. Y no sé ni cómo. Misterio. Ah, porque a lo mejor, si tú, si tú apoyas a sombra, te tienes que transformar en uno de sombra. No en uno de espectro. Mismo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Sí, sí. ¿A qué haces? ¿Y qué tiene que ver, Raúl? ¿A qué haces, Mario? ¿Y qué tiene que ver eso, Raúl? Porque, mira, si apoyas a sombra, no te vas a poder transformar en espectro. Mira, yo sé lo que te digo. Mira lo que me ha pasado. Ustedes hay que apoyar. ¿Yo a sombra? Yo a sombra. ¿Lo ves? ¿Y tú, Mario? Yo a sombra. Venga, pues todo ya está. Pero eso no tiene nada que ver porque no hay una cosa que determine. Pues tú vas a ser de sombra o tú de espectro. No, pero ¿no te acuerdas que lo teníamos que poner? ¿Eh? Bueno, sí, pero lo de operación, pero eso no creo yo. Digo, yo lo de operación, eso no me entrega, pero... Yo pues con eso. Pero bueno. Tenemos que transformar. Yo me voy a meter aquí. Yo me voy a transformar aquí. Y tengo otras armas. A ver, ¿me transformo y en qué me transformo? Curro se ha transformado. ¿En qué tal se ha transformado tú? Nada. Yo en espectro. Ay, Curro. Corre, Mario, Mario. Ah, yo también soy espectro, ¿no? Ah, yo también soy espectro, Curro. Ven, Curro, ven. Venga acá. Venga acá. Curro, que no disparan. Vamos. Oye, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, los motos se lo dan. Vámona es un sitio de espectro. Por aquí hay uno. No, pero el que... Pero si los traes que tenemos puestos son de espectro, Curro. Sí, esos son de sombra. Eso sí, pero los que nos han tocado ahí son de espectro. Ya, ya. ¿Nos persiguen? No, 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 espectro. Es que allí hay espectro, no sé. Aterriza. Aquí hay barca, barca. Aquí hay barca, barca. Dios, ya no, aquí. Yo aquí no veo nada. Hostia, aquí hay gente. Vení. Catapún. Pero que no hay aquí. Ahí abajo? Ponga abajo. Ya, ya. Se han acabado. Se han acabado. Ay, yo tengo cuidado. ¿Qué es esto? ¿Dónde están? Ay, que tiene escudo. Muerto. Tú. Por dos, tú. ¿Dónde? Ay, déjame el barca. ¿Y esto? Un poquito más de lupo, diabéis. Víbelo. Y yo, allí no se puede... Ay, tengo que estaba reviviendo. Yo no se puede... Ahí no hay. Ahí no hay de hecho. No hay... No hay de hecho. Carabinas de... Tiene cabello, creo. Otro muerto. Y otro muerto. Es que no hay por aquí. Mira, Raúl. Cabina de teléfono no hay. Cabina de teléfono no hay. Cabina de teléfono no hay. O que yo no le cuento. No, es que no, es que no hay. A ver, lo meto aquí. Si podéis decirnos algo, chicos. Si podéis decirnos algo, chicos. Ponerlo en los comentarios. Si podéis decirnos algo, chicos. Ponerlo en los comentarios. No, no, no. Tengo que callar. Y yo, ¿tú tienes el encontro, curo? Vámonos. Sí, lo dejaba ahí. Vámonos a otro de sombra. A apuntarme. Ah, una gasolinera. Que eso es de sombra también. No, quita, quita, quita. Me meto yo, me meto yo a conducir. Que yo sé dónde hay otro. Vamos. Me meto. No, no te digas. Para, para. Porque he visto uno. Y tienes que parar para darle como el barrio. Que le estoy, tengo que ver. Ahí hay otro de sombra. Allí, ¿aquí? ¿Dónde? Esa es en ella. Ese es de sombra, ¿no? Sí, sí, ese es de sombra. nos disparan desde finca va aterrizando no, no, curro que estás a mil de vida, curro muerto uno mira, por tontos pero que aquí no hay cabina, creo si hay cabina y aquí hay otro barrio no hay, creo si hay es un tío y si lo único que hay que hacer es escanear es verdad ellos no, ellos abajo hay una cabina de teléfono cabina de teléfono, abajo ¿a que sí, Mario? no lo sé, Raúl si, al final del todo vale no, no esto tiene algo no hay no hay no hay no hay no, no, no no remate, no remate no remate es que es que me estoy poniendo a ser nervioso y yo ellos ellos que va a estar pillado toma, pilla eso os doy un fusil no hay un fusil azul normal ¿tienen mini? Raúl Raúl recluta internet ¿por qué? es que va mal no, ya no ya no va mal ya, pero digo que reclutes a internet a ver si hay algo por ahí que ven recolgame ¿y a dónde? ¿y a otro sitio con un cabine de teléfono? es la puta esta de sombra pero Raúl la puta vamos a hallarte vamos a hallarte no, no, no y yo corro que tenemos un equicóster a ver si hay algo ahí que tenemos que coger que tú también que no, échame cuenta que hay un tío aquí que no tengo otra cosa no, no, no que me muero que yo me muero joder, curro que bueno, Raúl no, que lo mejor que está aquí, tonto no, no, no hay niña ¿quién sabe? no, no, no sé mira, transformate que no es para transformarte tonto me cago en todo me llego a morir ¿qué ha pasado? me llego a morir y me cago en... ¿qué ha pasado? ¿y yo? no sé ¿y yo? pero mira, yo he muerto ¿qué acabo de pasar? yo acabo de morir dame ventas dame ventas ¿no tenías chulo en esa venta? ¿yo qué va? ¿yo qué va? ¿yo qué va? ¿yo me venda? ¿yo no vamos? ¿hay que coger algo o no? ¿y si nos vamos? hay aquí botiquines vamos pillando los botiquines que podamos pero si no hay ¡aquí! ¡yo en la cámara! ven, que tengo el helicóptero el helicóptero está tomando... No, ese tiene mi cliente en tu herida. ¡Corre! ¡Voy, voy! ¡Sau, Raúl! ¡Curro, ahí te vas a quedar! ¡Dejor barre, yo! ¡Dejor barre! ¡Curro, corre! ¡Me cago, voy corriendo! ¡Que no te ocurre! ¡Corre, curro! ¡Corre, Raúl! ¡Y yo estoy al punto! ¡Que me muero! ¡Que yo me muero! ¿Cuánto tiene de vida eso? ¿Cuánto de recarga tiene el curro? ¡Eso! Tiene cero, ¿te parece? ¡Venga, échame, échame, échame! ¡Que no tengo! ¡Que no te he hecho! ¡Que no te he hecho! ¡Que no te he hecho! ¡Que no tengo! ¡Que tengo cero! ¡Ahora! ¡Ahora me muero yo! ¡Mario, dale! ¡Mario, dale! ¡Mario, dale! ¡Que no te he hecho! ¡Que me muero de caída! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Mario, bájate! ¡Mario, bájate! ¡Mario, bájate! ¡No, no, no, no! ¡Mario, que me muero! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Acuento de vida! ¡Acuento de vida! ¡Madre mía, burro! ¡Cuidado de miedo! ¡Eso es la partida más épica que es! ¡Dime de mí! ¡Pero qué es esto! ¡A ver, si tenemos que irnos en el guiante! ¡Y ya tenemos que ir a un sitio de sol! ¡Que yo! ¡Increíble! ¡Pero que a mí también me damos un tiro y muero! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Digo, tenemos que ganarla ahí! ¡Vamos a ganar mucho! ¡Hostia! ¡No es lo que digo yo! ¡Sí, ahí! ¡Aquí tiene! ¡Vamos a ganar! ¡No ganar! ¡Ay! ¡Eh! ¡Que muero! ¡Madre mía, Raúl! ¡Vaya vida guapa tiene! ¡Tiene Raúl! ¡Tenla ahí! ¡Pero cállate que a ti te has matado ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero por lo mismo que tú! ¡Que más de a uno de vida! ¡Mario, ven! ¡Mario, ven! ¡Mario! ¡Mario, tú eres el mejor! ¡Mario, Mario! ¡Mario! ¡Este tiene a death pull! ¡Este tiene a death pull! ¡Este tiene a death pull! ¡Que me maten con death! ¡Pero que todos tienen a death pull! ¡Y yo salí esa! ¡Menos Erick, me ha matado! ¡Que es un robo! ¡Y yo que ha disparado tres tiros Erick, ha matado! ¡Y si va a uno de los dos en la cabeza! ¡Que están los de sombra! ¡Pero que tiene que ver los de sombra, Raúl! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que sí tiene que ver! ¡Que te calles! ¡Que sí tiene que ver! ¡Anda! ¡Déjame hablar al maestro segundo! ¡El maestro Facundo! ¡El maestro Facundo! ¡Arias! ¡Así! ¡A mí me ponen algo de agentes! ¡En agentes me ponen en lo del bruto! ¡En el bruto me ponen algo! ¡En el bruto me ponen algo! ¡No sé! ¡Me ponen una de hecho! ¿Qué te ponen? ¡Una de urgente! ¡Me ponen urgente! ¡Que pasa con urgente! Vale, yo peleado, yo esto, yo no pongo aquí nada, eh, yo creo que nos han troleado, que todavía nos pone urgente, que es el butu, ellos para qué, no tenemos que ir al butu, no pasa nada, que te ponen amarillo, a que sí, bueno, eso de si tú no lo has hecho, pero es que yo no tengo ni el pase, Madre mía chicos, compre el pase de batalla, lo desafío que me falta es compre el pase de batalla, ya vale, y si reiniciamos el Fortnite, si tú estás todo, oiga, a mí me sigue poniendo algo en el butu, ellos, yo voy a reiniciar el butu, ellos, vale, yo me quedo aquí, ellos que, ellos que me ponen todavía, ¿Qué te sale algo en el butu? Son mentiras, no, chavales, nos vemos dentro de partida Ya Es mentira, es pa, pa, como es En verdad no, me estoy, yo corta Es pa que me guarden, y además vamos a empezar una partida Y yo otra vez, me sale en el butu algo Y yo voy a reiniciar, ahora me Vale Y yo, a ti te sale algo en el butu algo A mí no me sale, no, me sale que está completado No me sale el butu, completado Esto, esto me da a mí que no vas a fin Esto me da a mí que nos va a dar algo Que no, que no, pues no, eh Es que si dijese, tú tienes que ir aquí porque aquí va a haber una cosa Y tienes que buscar ahí una cosa Pero es que me pone Y yo, pero ¿dónde están también las dos pistolas de él? ¿Por dónde están? Y te voy al yate, voy al yate y no hay nada ¿Qué? 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 Y yo es que no me entero Y yo, el butu es una mierda, eh También ha sido poniendo algo en el butu Y no se lo que es Porque el butu no tiene de nuevo Me pone, no me pone en amarillo Y yo, tío, es que no me pone en amarillo Y yo, miradlo ustedes Que a nosotros no lo tenemos Que a nosotros no apareció en un momento un amarillo Pero lo tenemos o en sombra o en espectro Mario, que me da igual Vete, vete a, vete a gente Vete, vete, vete Que no apareces, Raúl Pero que me sale, me sale bruto Que no apareces Y yo, pues ya, cállate ya, ¿no? María, no me casas tú ni Vete pa' hacer batalla Que sí, me voy a bruto Pero que no pasa nada Que vale Vete, porque si te ha bloqueado a ti, Raúl Y busca tú algo Y busca a ver si tienes pistola Yo veo pistola, eh ¿Qué pistola? Hombre, yo también veo una cara en su pose Pues entonces tienes que darle ahí, ¿no? Eh, yo le he dado a una palanquita Esto es poder Esto es poderle Esto es poderle, por Dios Cállate Por esto le tienes que dar like todo Aquí no va nada, eh Aquí no va, eh No No, eso no va, eh Qué bueno No No, mucho no va No, no Se me ha cao pillado No, 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 no va, no va No va, no va Se me ha cao pillado, eh Yo reirí de albando y por el día casi Yo me cago Pero yo no le di corta ya, eh Porque yo creo que no encontramos nada No es que no vamos a comprar nada Encontrar 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 Sordo Vamos a comprar Arro amarillo Madre mía, correr que nos hemos traído Hay obstáquios Y yo Irse a tu malla Onde está malla Y sale un montón de pistolas Atrás de la malla A ver si pasa algo Por si pasa algo No puedo con esto Y yo, a mí Y yo me estoy rayando, eh Curro, yo no sé si corta ya, eh Tú tienes una pistola ahí Que es de Deadpool Curro, dásela, tío ¿Quién me deja tirar? Decís que el Miras tiene una pistola Que es de Deadpool ¿Quién me deja tirar? Devuélveselas No robes Soy que no robes Soy que no robes Soy que no Vamos a ver Yo voy a dar a las plazadoras En mi tiempo ¿Qué es eso que tiene que bajar, Raúl? Doradora, nula Raúl, copirragui La bongoladora La lavadora Raúl, copirragui La lavadora Eh, ¿qué? ¿Qué me parece, Deadpool? ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Cuándo ha existido eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo que te sale de... Llámame ¿Y yo? Raúl, llámame ¿Y yo? Vamos a bailar? Y yo que todavía me salió algo en el ruto Qué asco de día, tío Curro, yo creo que voy a cortar ya a él Algo en el ruto Yo estoy reiniciando, ¿vale? Yo voy a cortar ya, chicos Yo estoy reiniciando Y yo voy a cortar un momento, ¿vale? Así que yo voy a despedir ya Bueno, chavales Espero que os haya gustado este intento de conseguir a él Porque no hemos podido Fake Dale a like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chavales